Muy buenas tardes, oigan esto, transfusiones sanguíneas en medicina veterinaria para muchos puede sonar extraño, lo cierto es que salva muchas vidas al igual que en la medicina humana. Hoy en las mascotas de Alejandra, detalles del procedimiento y quienes pueden ser donantes. Bienvenidos. Y sí, aunque este es un proceso poco conocido, a la fecha se han salvado más de mil vidas de animalitos de compañía en Colombia. Por eso esta campaña de sensibilización sobre la importancia de que nuestros perros y gatos sean donantes y salven vidas como la de Laki. Luki es un perrito rescatado, él viene de tierra caliente, exactamente del Huila, y pues él fue diagnosticado por una enfermedad infecciosa llamada erliquia, y pues esto desencadena una aparente anemia bastante marcada. Es por eso que se decide hacer una transfusión. El momento exacto para realizar una transfusión sanguínea, es porque el paciente está presentando algún grado de anemia, que se deriva de diferentes tipos de patologías, puede ser traumas, enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos, endocrinos. La principal barrera para realizar este procedimiento son las pocas unidades de sangre disponibles en el país, y que están principalmente ubicadas en Bogotá y en Medellín. De allí se distribuyen a nivel nacional de acuerdo a la demanda. La donación de sangre es un procedimiento seguro e indoloro que no toma más de 40 minutos. Los beneficios que trae la donación son básicamente aumentar la capacidad pulmonar, ayuda a que haya una mejor circulación y de esta manera previene enfermedades cardiovasculares y también cerebrales. Gracias a más de 800 peludos valientes y a sus tutores al tomar la decisión de donar, se han salvado muchas vidas animales en Colombia. Ella es Nani y es donante de sangre. Un muchacho que estaba buscando sangre para su mascota y pues yo le pregunté que tenía un perro, él me comentó que ya llevaba dos días en la clínica. Al encontrar quien hiciera este proceso de la transfusión, pues no fue sencillo, solo habían dos lugares que hacían esto, uno era en la ciudad de Medellín y el otro era acá en la ciudad de Bogotá. No existen suficientes unidades de sangre para la demanda a nivel nacional, por eso los bancos de sangre cuentan con la donación de los propietarios para que podamos seguir salvando vidas. ¿Quiénes pueden donar? Tanto perros como gatos, en edades entre los 1 a los 8 años, para perros mayores a 23 kilogramos y para gatos mayores a 4.5 kilogramos. El donante no debe tener ningún diagnóstico patológico ni haber padecido alguna enfermedad de infecto contagiosa, debe tener las vacunas y el desparasitante al día y no puede estar tomando ningún tipo de medicamento. Los invitamos para que su mascota sea un superhéroe, otra mascota necesita de él, todos merecen una segunda oportunidad, los invitamos a donar. Yo quisiera hacerle la invitación a todas las personas que son dueños de perros de tamaño grande a que donen sangre y de esta manera pues van a poderle salvar la vida a muchos animales. Podemos ayudar a la gente que lo necesite o al perrito que lo necesite. Nani tuvo cuatro transfusiones, se empezó en el 2018, a él le fue muy bien y nosotros salvamos a cuatro perritos a cuatro personas que lo necesitaban. ¡Gracias!